Comienza una nueva edición de Delicatese en un programa que pone en marcha el área de cultura del ayuntamiento y que llega con obras sobradamente reconocidas e incluso premiadas con el premio Max. En concreto llegarán al Teatro Apolo la obra El Ajuar y el Funan Violista. El concejal de Cultura, Ramón Fernández Pacheco, ha animado a disfrutar de estas representaciones que además son accesibles para todos los bolsillos. Creo que Almería también merece tener acceso a ese tipo de cultura. Los almerienses vienen respondiendo de una forma muy positiva a la propuesta de Delicatese y cada vez son más los que llenan el Teatro Apolo el último jueves de cada mes para acceder a este tipo de espectáculos y solamente por eso creo que merece la pena el esfuerzo que hace. Carlos Gil, que es el director de la revista especializada de teatro de España, Artes, y que algunos lo conoceréis. Con lo cual, esto sería bueno que nuestros paisanos lo escuchen. El director de Delicatese, Carlos Góngora, asegura que este programa de teatro está siendo muy valorado por críticos y profesionales de este género en revistas especializadas a nivel nacional.